Buenas noches. Buenas noches. Usted es uno de nuestros auspiciantes. Así es, en el gusto, creo que es la tercera vez que auspiciamos los eventos de TECNAP. Bien, ¿qué empresas son? Conectia Wireless, nosotros somos proveedores de sistemas de videovigilancia y que van sobre plataformas inalámbricas y hemos provisto a la gobernación distintos sistemas de comunicaciones, solamente de comunicaciones. Así que, bueno, estamos trayendo nuestra tecnología, nuestra información de los distintos sistemas que proveemos nosotros. Bien, ¿y qué expectativas tienen de este nuevo TECNAP acá en la Villa? Bueno, los eventos son muy tecnológicos. La verdad que Neuquén cuenta con un grupo de gente que conoce, que sabe de tecnología. Entonces, todas las tecnologías que nosotros proveemos, que son de plataformas abiertas, integrables, interoperables, se adaptan perfectamente a la provincia de Neuquén justamente porque conoce y sabe cómo desarrollar los sistemas a partir del conocimiento. Bueno, muchas gracias. Gracias.